bienvenidos al episodio número 68 del vistazo el podcast de entretenimiento de soy 502 con ustedes estamos casi los mismos de siempre nos falta uno uno hoy bamba desde houston cómo te va dan no sabemos dónde anda posiblemente en un avión a catar mientras estamos hablando ahorita pero desaparecido desaparecido en acción muy ocupados ustedes muchas no se puede grabar con ustedes en horas prudentes así que probablemente este podcast lo van a ir viernes en la noche o sábado no sé cómo va a estar la cosa pero ahí vamos a ver cómo le hacemos para traérselos este podcast es la previa del mundial y nos adelantamos un poquito porque la otra semana vamos a hablar de black panther así que está bamba con los franceses con los pechos fríos de los franceses para los que los pocos que sobrevivieron de la época de tiempo experticiado en la previa al mundial que hicimos en ese podcast daniel dijo que los de francia no van a ganar nunca porque son unos pechos fríos y pues grabamos porque hasta medio mundial y daniel reiteró francia no va a ganar que son unos pechos fríos entonces lo que sí el próximo episodio le vamos a preguntar daniel quien definitivamente no va a ganar el mundial y ahí es donde tienen que poner la apuesta que ahora hay casos de apuestas en guatea en todos lados en todo el mundo hay aquí no en texas no hay es que vos no triste eso fíjate que hay un montón de latinoamérica y de méxico y hay unas de guate pero lo que da cosa a mí me da cositas de que abren y cierran vamos pero bueno aquí no venimos a dar consejos de casas de apuestas como les recuerdo todos los comentarios y opiniones emitidos durante este episodio son ajenos a soy 512 ellos no avalan ningún comentario opinión son responsabilidad nada más exclusiva de los charlantes de bamba y mía pues yo desde guatemala su servidor lito este episodio la verdad es el la previa del mundial verdad y la verdad es que ya vamos viviendo nuestra buena cantidad de mundiales que lo pensamos yo uno 90 94 98 2002 2006 2010 2014 2018 ya voy a juntar las dos manitas llevo 8 yo 22 9 yo italia 90 no no estaba consciente del fútbol en ese entonces entonces ese no le puse atención el primero que le puse así ya verdaderamente bastante atención fuy de estados unidos 94 es que ese pero sí seguían del 90 era muy chiquito pero si me recuerdo de del álbum y de varios partidos de la final me acuerdo muy bien de camerún en ese mundial entonces pues hoy vamos a hablar así como de memorias de los mundiales y un poco expectativas de estos mundiales somos un poco de entretenimiento, así que dicen yo no quiero oír cosas de deporte el mundial es entretenimiento y va a ser probablemente el mejor entretenimiento durante el mes de noviembre y diciembre que vamos a tener la verdad es que va a acelerar estos meses se pasan rápido por lo general con el mundial yo siento que se van a pasar mucho más rápido la verdad entonces ahí estamos a la expectativa y bueno, el mundial es en Catar eso quiero decir que no quiero hablar del mundial porque lo voy a boicotear yo por eso no junté el álbum ni todo, estoy en boicot del mundial que la verdad, incluso salió esta semana que Seth Blatter que fue el presidente de FIFA en el momento que otorgaron el mundial a Catar hace años, que fue un error haberle dado el mundial a Catar y eso ya lo dijo pues ahora que ya no está en el rol de presidente y que ya temprano canjeó los cheques ya después de haber cobrado sí, incluso es notable por ejemplo las no sé si viste las camisolas de Dinamarca ah sí, que querían hacer una protesta que era toda negra es toda negra y la otra es toda roja y la otra es toda blanca o sea, sí tiene el escudo pero no se ve porque la marca no quiere promoverse en este mundial ¿verdad? forma original de protestar yo la verdad es que sí es un rollo porque se ha escuchado un montón de cosas de por ejemplo cuando viajas a Catar tienes que bajar unos unos apps que te monitorean hay otro app para tu estatus de COVID ¿ah sí? ajá conozco algunas personas aquí en Houston que son mexicanos que van a ir y cabal que tienen que bajar eso antes de ir incluso creo que aunque estés vacunado tienes que tener una prueba negativa antes de ir o te la hacen ahí en el aeropuerto si no estoy mal y lo otro también es de que se escuchó todas esas noticias de que los algunos de la federación o el gobierno de Catar le pagó a viajes todo pagado a varios aficionados de diferentes partes del mundo con tal de que esas personas o sea firmaron un contrato y parte del contrato es que ellos tenían que publicar cosas en redes sociales que son positivas de estando ya en Catar eso se me hace como chance de influencer pues que todo todo tiene ahora de influencer pues no se te hace como que podría ser lo mismo ajá y yo la verdad es que digo si nos vamos a poner a juzgar cada país que organiza mundiales tal vez Catar tiene más repudio internacional pero o sea no sé hubo un mundial en Rusia que tampoco digamos hace cuatro años en Rusia y hoy en día no podríamos no podemos ni ver a Rusia así que entre Catar y Rusia no sé cuál cuál se puede juzgar peor bueno dejando hablar de esas cosas porque nos enfocamos un poco en el presente bamba para vos empecemos con las predicciones hagamos esto de predicciones quién quién va a ser el mejor jugador del mundial no el más goleador el mejor jugador del mundial quién se roba el show de este mundial yo creo que este va a ser y no es muy hot take pero sí el mundial de Neymar Neymar va a tener su momento en el sol y va a ser el mundial de Neymar mira vos que yo lo que estaba haciendo mis cálculos ahí de Brasil Brasil le toca el grupo está pasable y de ahí en octavos puede ser un posible en Ghana Uruguay o Portugal ahí ya se pone yuca y si sobrevive todo apunta que sea o Bélgica o Alemania por ahí ese va a ser un juegón yo como lo veo el mundial hay que ganarle al que sea ahí a los buenos mira el mundial pasado que Inglaterra tuvo un camino bien fácil hasta semifinales y les tocó un equipo decente y para afuera entonces entonces not coming home este va a ser el mundial de Jack Grealish eso sí es bien hot take no pero entonces ¿quién decís vos? es Messi esto va a ser el mundial de Messi yo creo que vos estás haciendo el como que estás diciendo va a ganar Messi porque quieres que pase lo opuesto exactamente tengo que arruinarle la suerte a Messi es que no quiero que pase pero es que es como que hay demasiado apoyo el Messi juega para el equipo el PSG del cual el gobierno de Qatar es dueño no sé sumen dos más dos mucha sumen dos más dos esa es una podría ser Mbappé es el otro monstruo ahí que yo creo que Francia ganó el pasado y es difícil repetir entonces no esos pechos fríos no repiten yo mejor ni digo eso porque van a decir estos no saben nada en todos los mundiales si mira me cae mal decir Messi porque quisiera decir alguien más rebuscado así Messi está jugando bien en PSG ahorita está jugando bien pasado y bien inteligente Argentina lleva rato sin perder un juego son duros de matar los argentinos entonces yo creo que con y el grupo está bien paja o sea Arabia Saudita Polonia y México ahí pasan primero si no pasan primero ojo que les toca Francia en octavos y porque yo creo que Francia va a pasar primero vos dirías lo mismo o no estoy viendo los grupos si ahí está Francia con Dinamarca Australia y Túnez sí tienen que o sea Francia tiene uno de los mejores cuadros yo diría que Brasil y Francia tienen así jugador por jugador los mejores dos equipos podrían tener dos onces en el mundial y los dos salen de los grupos diría yo sí me parece que tal vez Francia está más aunque por las lesiones que se lesionó Kanté Pogba este bueno Alemania también tuvo lesiones y Argentina se lesionó los Elso de ahí ¿qué era qué era lo que te estaba preguntando después del mejor jugador? perdí mis pensamientos no sé Estabas hablando del mejor jugador y de ahí te metiste un rollo ahí de Messi sí que quisiera un jugador más rebuscado podría ser el mundial de de Cristiano Ronaldo no ha jugado mucho en Manchester United no ha jugado bien es el last dance Portugal jugador por jugador también tiene un equipón no sé sí la verdad es que sí y eso si fuera FIFA yo siento que tiene equipo y lo otro es que Ronaldo aparece en los momentos grandes usualmente aunque con la selección no tanto comparado con el cuando estuvo en el Real Madrid pero esa es la cosa usualmente sí ni Messi ni Ronaldo han dado la cara en los mundiales bueno Messi más o menos pero que los llevó a la final pero en la final no apareció y habrá que ver entonces si Ronaldo va a aparecer es otro que va a su último baile ahí a ver si es el fin de una era yo voy a decir que se va a robar el show todo esto no sé si se lesionó Sadio Mané si sigue en pie se lesionó Lito contra el Bayern ayer o anteayer que desgracia Senegal era mi caballito al que le quería poner la sorpresa del mundial va a ganar el dedo parece que si lo van a llevar al mundial a pesar de la lesión ahorita de apoyo moral ajá de repente o se revive a los cuartos de final es que yo siento que si tienen bueno Senegal es capaz que pasa primero o segundo de su grupo y que te va a tocar o Inglaterra o Estados Unidos o Irán o Gales no sé yo pero ahí tienes chance de llegar a cuartos ya yo siento que el otro bueno hablando entonces Senegal vos decís que es tu equipo sorpresa por así decirlo equipo era mi equipo sorpresa pero eso de Mané ya me está haciendo dudar es que mira Coulibaly Mendy y este Mané y ahí hay tres estrellonas y hay otros ahí que ahorita no no sé gay wey no sé cómo es que se llama el otro de Senegal pero pero sí pues o sea tienen buen equipo yo mi equipo sorpresa aunque no es tanta sorpresa bueno iba a decir Uruguay pero eso siempre aparecen y eso siempre juegan bien en los mundiales usualmente entonces no siento cuenta tanto eh yo voy a decir Serbia yo a ver aquí mismo te apuesto un gauchito a que Suiza lo soca ahí estás te acepto la apuesta Suiza se va a socar a Serbia es el Blaovic no es nadie mira Blaovic Kostic está este Mitrovic Luka Jovic Akanji Sommer Shakiri no esos ya en él esos ya tuvieron su ese es un recalentado Akanji Akanji está bien Ah Zakaria Zakaria ahí hay con qué mira ahí hay con qué Suiza siempre pasa a segunda vuelta Bueno Lito para entonces estamos rebotando por todos lados vamos por los grupos porque ya dimos vos decís que va a ser el mundial de Messi de Messi sí y tu equipo sorpresa es Senegal a pesar de que Sadio Man está lesionado yo digo que es el mundial de Neymar y Serbia es mi equipo sorpresa vamos a cagar horrible ese grupo Catar Ecuador Senegal y Países Bajos empecemos ahí bueno vamos grupo por grupo porque qué fregamos yo aquí es mi otro hot take Ecuador yo yo sé que dices que Senegal es tu equipo sorpresa pero Catar se va a echar un Corea del 2002 calling it right now de que van a haber uno pasa primero el grupo no no necesariamente es que pase primero pero va a pasar del grupo de todos los o sea de todas las mundiales este mundial que ha sido tan controversial con todos estos rollos de Catar y con que FIFA que es al final de cuentas bien mafiosa se me hace que Catar ahí va a tener unos arbitrajes bien favorables así como el mar y más que Sadio Manet no está Senegal sacrificado y pasa Países Bajos y Catar de esos dos Países Bajos y Catar van a seguir ese grupo ese es mi hot take de Catar eso no no hay chance el país de Catar es bien pequeño puedes cruzar de un lado al otro como según leí que como una hora y media dos horas entonces si se los truenan en la primera ronda peor que creo que va a haber o sea si va a dejar mucha gente pero no sé yo siento que ellos están tratando que esto sea un éxito y que Catar sea este símbolo de de progreso y todo este tipo de cosas que yo no sé se me hace que va a haber una mafia ahí el bar bueno mira en la historia de los mundiales solo una vez se ha quedado el el anfitrión en primera ronda Japón fue Sudáfrica 2010 Japón pasó Japón pasó a segunda se quedó en octavos contra Turquía en el 2002 ajá y además era Corea así pasó en ese así que medio era medio entonces yo creo que aquí va a continuar esa tendencia Lito vos tienes si sale ahí Holanda y Senegal ajá si pues es tu equipo sorpresa ahí no es tan sorpresa ahí Senegal para mí va favorito si vos te puede ver sí sí pero no puedes decir que es tu equipo sorpresa no puedes decir que es tu equipo sorpresa si no sale del grupo y de ahí miras el duelo de que se enfrenta bueno en el grupo B Inglaterra Irán Estados Unidos y Gales ahora imagínate que pasa Qatar segundo y le toca esos sí son los pechofríos de los pechofríos de Inglaterra yo creo que Qatar podría llegar a cuarto si se te hace lo de porque siempre hay un favorito Inglaterra le gusta perder contra equipos pequeños o le gusta sufrir de más entonces vos decís que en ese grupo B sale ¿quién sale ahí? Inglaterra sale primero es que creo que por más por más malos que sean tienen Estados Unidos no es el mejor Estados Unidos no viene bien Estados Unidos no Gales también va a la baja Bale y Ramsey se inspiran cada dos años pero no creo que les alcance para ganar la Inglaterra y Irán tienen ese Taremi tienen otro delantero que juega en Europa tienen como unos tres cuatro jugadores que juegan en Europa medio conocidos pero no les veo como para que le ganen a Inglaterra yo creo que Inglaterra le va a ganar uno a cero a los tres o por ahí le gana uno a cero Irán a Estados Unidos y empata con Gales una medio yo creo que Inglaterra pasa primero yo creo que Estados Unidos va a pasar una así bien o a cero en ese grupo o sea yo creo que Gales va a sacar a Estados Unidos entonces vos decís Inglaterra y Gales que aburrido pero bueno yo Inglaterra Estados Unidos Estados Unidos no Estados Unidos no pueden en la CONCACAF van a andar cubriendo allá pero bueno entonces si si miramos ahí sería un país vos decís que gana Países Bajos el grupo A o no contra Gales o contra Estados Unidos ahí mueren contra y cantar contra Inglaterra o Inglaterra Senegal es Inglaterra Senegal sería un juegón va grupo C aquí está cantadísimo Argentina Arabia Saudita México y Polonia yo creo Argentina definitivamente ganador del grupo yo creo que es uno de los mejores cuadros del mundial está Messi en su último Last Dance pero Predigo empata con México yo digo que México no va a salir de ese grupo Lito primera vez en la historia sería la primera vez en la historia que México no sale México siempre ha salido de los grupos siempre nunca nunca siempre siempre han salido de los grupos o no llegan pero si llegan yo siento que Polonia Polonia los va a azucar featelito vos decís que México Lewandowski es el Iceman de los pechos bueno voy a cambiar tener razón porque México siempre en los grupos le complica a todo el mundo le complicó Italia en el 2002 a Brasil a Francia a Alemania siempre como que se crecen en esos partidos y llegan a la siguiente ronda y ahí es donde se les sale el pecho frío diría Daniel pero es que si ahora si México se va a quedar en primera mira yo te diría que con unos equipos más difíciles tal vez sí porque México no está jugando bien el Tata Martino con sus controversias ahí de que no escogió al mexicano que juega en la liga holandesa y se llevó al argentino nacionalizado ¿cómo se llama? ahí se nos vio el delantero argentino ¿de dónde? que juega en la liga mexicana ah Funes Mori Funes Mori eso no sí va controversial ahí bueno la cosa es de que yo creo que perdón así Arabia Saudita no va a ganar ningún partido pero ojo que Arabia Saudita esto es un dato importante Arabia Saudita suspendió su liga y puso a la selección a jugar partidos amistosos desde ya están drilling yo vi que les quedan seis partidos o van a jugar seis partidos amistosos ah seis una cosa así entre antes del mundial sí estaba medio loco eso van a tener team chemistry pero ahí no hay nada 33 de 33 son todos jugadores bronce bronce esos sí son los caballeros del zodiaco mirá solo de bronce ahí man yo yo sí no les miro y para mí Lewandowski ahí sí que muy solo contra el mundo mano no sé pero lo bonito de este grupo es que abre México contra Polonia entonces tienen que matar ahí de un solo si México gana ese partido casi que ya ya estaría sí Polonia tiene buen equipo está Lewandowski está Sielinski del Napoli que que Napoli anda ahorita tal vez en uno de los mejores niveles de todas las ligas europeas ando viendo el equipo de ellos no tiene un portero bueno ahorita no ah Siesny Siesny sí Siesny el otro que es medio decente que juega en la Premier pero sí no yo creo que México México va a salir de ahí eso es que no sabes cuántas veces yo he dicho que México no sale del grupo esos no se rajan esos no se rajan en Estados Unidos aunque el Tata el Tata no ha estado muy bien en México y no muy lo quieren y salió medio controversial también porque en el Feyenoord de Holanda juega un mexicano no sé si has visto es lo que estaba diciendo yo que no ¿cuál Santi? Santi Jiménez que es el hijo de Chaco Jiménez que era argentino que juega en la Liga Mexicana que anda aprendidísimo metiendo goles por todos lados en Europa League y dice y hizo un comentario como que es que metió muchos goles en poquito tiempo una cosa así como que bien sin sentido y los mexicanos se lo estaban hartando de por qué no se llevó a y se llevó a Funes Mori que ha estado lesionado horrible y también mala suerte que Jiménez también ha estado de lesión en lesión y entonces es otro delantero el Tecatito Corona también se lesionó Chucky está encontrando su nivel en Napoli también tiene buen nivel Chucky podría ser pero es que como te digo o sea Arabia Saudita y Polonia no son imposibles bueno entonces México Argentina creo que va a ganar 2-0 contra Arabia Saudita y le va a alcanzar va a quedar 0-0 con México 1-1 con México y de ahí con Polonia 3-0 porque Polonia va a tener que jugársela ahí bueno grupo D este grupo es casi el mismo que el de Rusia 2018 Francia Australia Dinamarca y Túnez en lugar de Perú que era el grupo del mundial pasado claro favorito Francia pero Dinamarca ojo que esos esos llegaron si no estoy mal llegaron a Semis en la Euro pasada llegaron a morir ahí contra Inglaterra en la Euro pasada fue cuando pasó lo de Eriksen ¿verdad? si pasó lo de Eriksen y casi hacen el milagro porque llegaron a Semis si yo yo si creo que hay Francia primer lugar y Dinamarca segundo porque Dinamarca tiene buen cuadro si miras muchos bastantes jugadores que juegan en la Bundesliga la liga inglesa incluso en España también varios y de ahí a Australia y Túnez no no les veo por dónde históricamente Australia ha hecho bien en algunos mundiales pero Túnez creo que nunca yo de Australia la mejor actuación es esa que debieron de haber eliminado Italia en el 2006 2006 uff controversial ¿cómo ganó Italia? con Bar no ganaba Italia por eso que Italia ya no llega a los mundiales entonces ahí quedarían si Argentina Dinamarca es la lógica Argentina Dinamarca y Francia México ahí murió México ahí está tu cuarto parte pero 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 si Dinamarca le hace la malora a Francia un Argentina Francia en octavos no creo Lito no creo mano es que se tropiezan se tropiezan esos equipos aunque yo creo que Francia siempre es o llegan a la final o no salen del grupo ahora te imaginas un equipo con Benzema y Mbappé con dificultades para encontrar el gol no sé es que no me lo imagino no creo no creo Lito y en defensa Barangu Pamecano Quimpe la media Camavinga Chua Mení llevaron al inútil de Rabiot pero está jugando bien últimamente la lluvia o sea es mucho poder hombre bueno grupo E España Costa Rica Alemania y Japón que pensarán de nosotros en Japón a ver yo aquí veo tienen dos fuertes España Alemania que para mí España en este momento está un poco mejor pero si vos me preguntaras jugador por jugador para mí tiene mejores jugadores Alemania pero no han jugado bien no no han estado bien en buen nivel así que para mí lo va a ganar España y Alemania ahí pasa como segundo Costa Rica ese cuento de hadas no vuelve a suceder no e incluso los mismos ticos creo que vieron como les costó salir de CONCACAF y han alegado que no ha habido recambio en la selección de Costa Rica y tienen muchos jugadores de que ya pues veteranos que han estado por mucho tiempo y creo que se va a reflejar aquí Japón es medio enigma porque si siento que han hecho bien las cosas pero como vos decís o sea España y Alemania tienen demasiado demasiado poder mi miedo es de que vos te acordás que casi le ganan el juego a Bélgica en el pasado ese fue de ronda de 16 o 2 a 0 ese fue ronda de 16 verdad si en los octavos de final si o sea los llevaban dos a ser complicados entonces si se organizan tácticamente tienen ese cámara del Frankfurt tienen creo que a otro de la liga española Ito algo así Endo tienen un par decentes se organizan tácticamente y encuentran un par de contragolpes no sé Alemania no hay modo que le gane Hungría entonces esos equipos que se cierran bien atrás y te contragolpean por eso me ha miedo Costa Rica estoy viendo el cuadro de Japón y tienen jugadores en la Bundesliga equipos como Borussia Mönchengladbach Freiburg el Real Social en la liga española Eintracht Frankfurt o sea la mayoría de la selección juega en Europa Minamino no está ahí Minamino era de Liverpool pero ya no Minamino no lo veo en la última ah sí ahí está ahora está en el Mónaco también está un defensa que juega en el Arsenal Tomiyasu pero pues o sea es un equipo que tiene buenos jugadores entonces creo que ahí abre España contra Costa Rica Alemania contra Japón si Alemania o España no consiguen ganar ese duelo España-Alemania yo siento que es más probable que Japón le complique Alemania a que Costa Rica le complique España eso sí yo lo creo también porque España quiera que no va a ganar 1-0 2-0 porque juegan feo y tienen problema con el gol ahí está Morata de 9 no sé España siento que tiene buenos jugadores pero ninguno es superestrella y no tienen un goleador o sea más que Morata Morata sí pero entre Morata Dani Olmo Pedri entonces vos decís España primero Alemania segundo sí yo estoy de acuerdo con Buzz Light sí aunque siempre hay sorpresas ¿verdad? bueno este es el grupo de los que yo le digo los irrelevantes pero pero bueno de repente me cae en la boca pero Bélgica Canadá Marruecos y Croacia y yo no sé por qué decís eso Lito porque Canadá fue la mejor selección en la eliminatoria con CACAF ok entonces el más alto de los enanos no pues pero o sea ya hablamos de que Estados Unidos y México salen de sus grupos de este mundial estamos y Canadá les pasó por encima en la eliminatoria pues bueno yo yo a Estados Unidos y lo dejo afuera México sí lo pasé pero pero México por historial Canadá no tiene historial Bélgica tiene el mejor cuadro de este grupo o sea el talento que tiene Bélgica es es muy superior a los otros equipos pero hay Croacia eso eso te va a decir Croacia tiene también bastante talento y tienen o sea veteranos así de líderes va otra vez va a estar pero no será que ya ya dieron su cuota eso es lo que yo digo aunque eso decíamos finalistas del mundial pasado ¿verdad? sí pero en la Euro ¿cómo les fue? ah en la Euro se reventaron a penales contra Dinamarca o no ya se me olvidó a mí la Euro pero Euro ¿qué fue? 2021 bueno 2021 pero le nombraron Euro 2020 sí ah no ¿te acordás que iban perdiendo con España y remontaron y ahí perdieron penales con España fue un juegazo Modric ahí pelado sí después España le llegó a complicar la vida a Italia en ese partido bueno sí también ajá yo ahí creo que que va a salir de no sé Bélgica Bélgica Pechea pero pero es que mucho buen jugador también yo digo que Bélgica y Croacia porque es que Croacia no o sea hicieron bien las cosas en el mundial pasado siendo finalista contra pues casi que todo pronóstico ¿verdad? y en la Euro perdieron un partido en penales así complicado entonces yo creo que ellos pero yo creo que Canadá puede puede complicar ahí yo voy a poner Bélgica voy a ser valiente Bélgica Canadá Bélgica Canadá dejo a Croacia afuera que ya se les acabó el combustible pero sí Modric Revic Perisic Kovacic Brozovic Brozovic el de ah no sé ese es de Serbia creo ese es Slovaco tienen este Vardyol que juega para Arby Leipzig bueno sí Kovacic Brozovic Pasalic de la Atalanta eh Lucas Susich de Arby Salzburg ya habíamos dicho Perisic sí o sea son jugadores también como vos decís de esos jugadores de que no son los superestrellas en sus equipos pero siempre con la excepción de Moritz con la excepción de Moritz pero los otros pero los otros pues no pero sí son rendidores pues sí yo la verdad de que es que pero creo que ya mucho ya mucho bueno ya les toca el bajón ya les toca el tropiezo ok y Marruecos yo no conozco tienen ese del Vagen Mar 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 Marraui Marraui va a estar Hakim Sietch no es de Sietch es de Marruecos pero creo que está peleado con el entrenador y no está está Hakim Sietch Hakimi Hakimi de CSG ese es bueno el portero es Bonu del Sevilla buen portero también tienen ahí medio o sea miras el cuadro Amrabat de la Fiore bueno pensé si ya lo hago en 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 Nesri del Sevilla o sea tienen jugadores que que son de nivel europeo de nivel europeo pero pero Thibaut Courtois Lukaku no definitivamente no se compara con el nivel que tiene Bélgica pero yo creo que aún así creo que ellos van a caer último el grupo Bélgica Croacia y Canadá y Marruecos mira pues si fuera Bélgica Croacia tenés en octavos Bélgica Alemania y España Croacia juegones ahí yo no sé entre Bélgica y Alemania ese podría ir a cualquier para cualquiera de los dos diría porque Alemania Alemania siempre aparece en los mundiales pero yo siento que Bélgica tiene mejor equipo pero siento que Alemania le va mejor con equipos que lo salen a buscar y Bélgica si sale al ataque Bélgica no va a jugar a replegarse y a encerrarse ¿me entiendes? entonces por eso creo que sería un poco le pongo la ficha a Alemania el España Croacia o España Canadá si Croacia llega y le toca a España otra vez yo creo que si saca a España yo también pero España Canadá si miro como que hasta ahí llegó Canadá y Canadá va a estar contenta de que pasaron por primera vez al cuarto partido así lo veo ok a ver a ver que ya dirá adiós y la verdad que sí pero si serían España Alemania y Bélgica Croacia pero España Croacia y Bélgica Alemania bonitos duelos el ganador de Bélgica Alemania si lo tengo calculado le toca a los ganadores del grupo G ese es mi cálculo que el grupo G es Brasil Serbia Suiza Camerún que ya medio platicamos yo creo que Brasil va a ganar el mundial ese no es o sea no es un pronóstico muy atrevido porque Brasil entra como como el favorito pero ya les toca el último mundial que ganaron fue Corea Japón ¿verdad? sí 2002 20 años que no ha ganado Brasil y tienen probablemente la mejor selección brasileña desde ese mundial pero es que siempre han tenido equipazo en el 2014 tenían equipón en el 2018 tenían equipón y 2006 fue Ronaldinho que acá eran unos monstruos en el 2006 también acá pero yo sí creo que este es el mundial de Brasil el retorno al trono el rey pero sería el sexto mundial vos sí crees que pasa primero Alito eso sí estamos de acuerdo sí pasa primero y ahí tu segundo de ese grupo Suiza yo digo que Serbia vas a ver yo siento que este Filip Kostic de la UE y no es porque sea fan de la UE pero va a tener su mundial tipo James que va a ser su magia y de ahí lo van a sacar en la siguiente ronda magia en la fase de grupos y de ahí lo sacan sí mira o sea con Blauvich porque estos dos Suiza y Serbia se enfrentaron en una Ebro hace poco y lo sacó Suiza ¿no te acuerdas que Shaqiri celebró no sé cómo y que fue controversial? sí 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 va entonces el ganador aquí Brasil bueno este es aquí es donde se empieza a poner bueno el grupo H Portugal gana Uruguay y Corea del Sur Corea del Sur que sí va a jugar Son parece sí parece que que le quebraron va a tener pero no va a jugar con mascarilla porque le quebraron yo ganas complicado como han demostrado en los mundiales anteriores y hay una revancha de Morbo el partido de Ghana-Uruguay que nos recordamos Sudáfrica 2014 que Uruguay perdón 2010 Uruguay con medidas controversiales con las manos de Luis Suárez eliminó a Ghana que Ghana había sido mejor que Uruguay en ese partido totalmente pero no yo ahí digo Uruguay va a pasar primero Fiatos así es que ese Valverde está bien pasado está pasadísimo y yo creo que Portugal va a pasar segundo mira Darwin Núñez con los dos viejos Suárez y Cavani no sé no creo que juegue con tres puntas pero ahí están ¿verdad? en la media cancha ese Valverde Bentancur que ha encontrado su nivel de nuevo en el Tottenham está ese de Arrascaeta que juega para el Flamengo que tiene buen nivel Lucas Torreira Matías Torreira y pero todavía va a Cáceres sí que Cáceres jugó en MLS este año en LA Galaxy y y ya es un veterano también va Diego Godín van muchos veteranos Diego Godín está jugando en la liga argentina si no estoy mal en Vélez en Vélez está para Portugal claramente van al grupo tienen plantilla por es que Bruno Fernández Joao Félix Cristiano Ronaldo yo siento que Portugal siempre siempre les cuesta siento yo no hay eso sí no hay juego fácil en este tal vez Corea del Sur sea el más débil pero Corea del Sur ahí hay con qué yo creo que Gana es la más débil del grupo si Corea del Sur yo veo que Portugal le va a ganar el grupo Uruguay porque vas a ver que Portugal le gana a Gana y a Corea del Sur Uruguay digamos que le gana a Gana y a Corea del Sur empatan con Portugal y diferencia de goles pasa a Portugal primero esa es mi pronóstico yo sí creo que Uruguay ese va a ser otro que creo que va a tener un buen mundial es este Valverde lo yuca es que si pasas segundo en el grupo H te toca Brasil un Brasil Portugal Cristiano Ronaldo jugando su último partido con la selección de Portugal ahí quedó ahí quedó y de ahí Uruguay-Servia que estaría bonito pero yo creo que Uruguay Uruguay gana ahí ese partido estaría bien parejo fíjate si Serbia pasa pasa a segunda vuelta Uruguay-Servia sería un juego así de esos que se van a penales bastante juego brusco juego rudo juego rudo que no se van a regalar porque los dos saben que pueden ganar pero yo sí creo en el poder de que Portugal es que últimamente Portugal no ha tenido malos torneos no hace tanto ganaron la Euro y pues sí ok ese es el cierre de los grupos ahí tienen tiene gol sí cabal uy se está trabando un poco mi internet perdón por las fallas no sé si me estás no sí te escucho ah va listo sí ese sería el cierre verdad entonces ahí ya dimos nuestros pronósticos de una vez ahí en cuarto de final yo creo que hay un hay un favorito de cada grupo más o menos verdad sí quedaron medio bien distribuidos los los países yo creo que bueno y Inglaterra ganar el mundial así qué país de los fuertes de las cabezas del grupo decís ese no va a ganar el mundial ni a Qatar es cabeza de grupo verdad sí por ser local Qatar pero bien no contando Qatar diría que Inglaterra es el que si tuviera que apostar dinero de los de los cabezas de grupo no contando Qatar ni de chiste va a ganar llevaron a Harry Maguire en lugar de Tomori del Milan que Tomori ha sido una de las piezas más importantes y uno de los mejores centrales de Serie A y no lo llevan pero es que Tomori lo viste contra el Chelsea le saca una roja los primeros cinco minutos no puedes estar así en un mundial chavo te cagas Harry Maguire es un un cono de esos de de Metra pero le levanta la moral a los demás no va a ser titular digo yo no sé hubieran llevado a Tammy también no que Tammy es muy fallón ese estuvo bien que no lo hayan llevado pero Tomori si lo hubieran llevado yo si lo hubiera llevado porque se lesiona a Harry Kane y quien es tu nuevo si Tammy fue otro que medio controversial que no lo llevaron si lo que pasa es que hay bastantes jugadores en Inglaterra pero hay creo que se están llevando a este Tony ¿cómo se llama el otro? Callum Wilson creo yo Callum Wilson Lito ¿cuál crees que va a ser el mejor partido de la fase de grupos? ah vamos a verla espérate déjame verlos bien porque el odio es Alemania-España si ese es el obvio pero esos partidos de equipos grandes y ahí te va mi hot take es que Inglaterra y Estados Unidos va a ser un partidazo ese es mi hot take va a ser aburrido de juego no dude va a ser un partidazo va a ser un 0-0 o un 1-0 con penal de Harry Kane va a ser va a ser un partidazo ese es mi hot take ese o el otro que tendría mi voto es Uruguay contra Portugal ese es el otro obvio Uruguay-Portugal me gusta también Senegal-Países Bajos ese pinta bonito cada grupo tiene un juegón excepto el B creo yo y el F porque Alemania-España Brasil-Suiza o Brasil-Servia los dos pintan para hacer buenos juegos Portugal-Uruguay Francia-Dinamarca Bélgica-Croacia Argentina-México va a estar ese creo que tenés razón ese va a ser un como dos a dos una cosa así Argentina-México sí porque México se agranda México se agranda y Argentina ya vas a ver la controversia de que la selección no está para tenía que pasar primera del grupo ese va a ser cuando hagan el documental del mundial que ganó Messi es que en ese momento la prensa argentina estuvo en contra de nosotros y que no sé qué eso es cierto bueno la selección argentina siempre tiene a la prensa criticando y esta vez esta vez están todos con Argentina porque como ya ganaron se la están creyendo tal vez tal vez no les va a salir la jugada fíjate tal vez no tal vez sí ya lo sabremos en este 20 de noviembre que empieza el mundial bueno bamba yo creo que ahí vamos colgando la toalla que final sería buena es que también habría que ver cómo queda el mejor morbo es Argentina contra Portugal eso es posible Cristiano Ronaldo contra Messi los dos jugándose la vida los dos jugándose el legado de quién es el mejor jugador de esta generación uff yo increíble Brasil y Argentina no puede quedar ¿verdad? no creo que se topan en semis por ahí tenía yo una de mi hoja de cálculo de eso pero pero no Brasil si pudiera sacar esa quiero ver o sabes o sea no sé yo sí siento que esa o sea denos esa final Portugal-Argentina sería te imaginas creo que sería un momento o sea tal vez el juego más visto en la historia un duelo sudamericano pero hay duelos de mundial por ejemplo Alemania-Argentina es un clásico ya de los mundiales ¿verdad? no sé pero sí ese morbo Argentina pero el de Portugal-Argentina es buen morbo también Portugal-Argentina sí Portugal-Argentina sería buen morbo eso es lo que estaba diciendo Portugal-Argentina yo te oí Brasil-Argentina no Messi contra Cristiano sí sabes que estaba diciendo Piqué ahora que en su locura que quería cambiar reglas del fútbol ajá que en los tiempos extra cada dos minutos va saliendo un jugador de cada equipo y te imaginas que el último jugador fuera así como Messi contra Cristiano Ronaldo y un portero de cada lado es que los penales son demasiado buenos para Argentina-Brasil sí puede quedar Lito ya lo viste estoy viendo aquí es que EA Sports los que hacen FIFA hicieron su ah ¿dónde está? simularon 500 partidos para o 500 mundiales prácticamente y quedó que Argentina es el ganador y creo que desde que empezaron a hacer esa simulación siempre le han atinado exacto va y si miras ahí teníamos a ver cómo lo comparado con el de EA porque ni lo habíamos visto conste vamos a ver aceptar aquí tenemos EA tiene las semifinales Argentina contra Francia y Brasil contra Portugal va pero mira desde los octavos Holanda-Inglaterra entonces tienen pasando Inglaterra segundo ¿y quién pasó primero en el grupo de Inglaterra? Estados Unidos ¿dónde está? ah Estados Unidos contra Senegal si pues ajá que paja eso ahí está mal está mal va y ahí Argentina-Dinamarca como habíamos dicho Francia contra Polonia dejaron a México muerto en la primera ronda de ahí tenés en cuartos Francia-Estados Unidos Francia-Argentina semi mira que ahí cualquiera puede pasar también y y que Alemania muere con Brasil sí porque bueno Alemania-Bélgica pasa Alemania ya lo habíamos cantado ese Croacia se saca a España también lo habíamos dicho Portugal-Croacia bonito juego ahí puede ganar Portugal miro favorito Portugal Alemania-Brasil 3 a 0 pusieron que ganar Brasil se van a vengar del mundial del 2014 del 7 a 1 cabal y Brasil-Portugal que buena semifinal también bonita y Argentina-Francia la verdad de que estos serían buenos juegos la verdad y Argentina épicamente la misma final de la Copa América 1 a 0 ganan Argentina yo eso es lo que es cualquiera de esos dos finales Argentina contra Portugal que sería Cristiano contra Messi o Argentina-Brasil o sea Messi lo único que queda en su camino para ganar un mundial es el némesis sudamericano en Brasil o sea los dos tendrían dos historias así Cristiano Ronaldo de las dance de los dos sí porque del lado de Argentina no hay otro Francia que ya llegó Inglaterra Holanda o sea no hay otro que tenga ese que le dé ese sazón a la final como pudiera ser los argentinos contra Brasil o contra Portugal o contra Alemania pues Argentina-Alemania es un clásico de clásicos imagínate esto Argentina-Portugal penales no sé quién lo va a ganar pero si lo gana Cristiano llama a Messi para levantar la copa juntos vos estás viendo demasiado super campeones y los dos levantan la copa como todo el mundo en lágrimas más ahí pero si no va a estar va a estar bueno que es el fin de una era de la era Cristiano y Messi sí el problema es de que yo si miro a Messi jugando espectacular y a Cristiano ya no ya no jugando pero en los mundiales se prende y agarran momentum los jugadores lo que sí es de que lo que a mí me impresiona es de que los jugadores juegan este fin de semana y al otro ya están en el mundial eso sí nunca había pasado no me gusta de que esa transición tan rápido y por eso estamos viendo todas estas lesiones que tal vez ni son tan graves pero no les está dando tiempo de recuperarse antes de que se vayan a acatar pero ver qué tal no sé no va a haber tanto tiempo de concentración y eso sí bueno ahí cerrémoslo ya vieron ahí nuestras predicciones salvajes nos volamos todos los grupos nos tomamos nuestro tiempito pero ni una hora y siempre para terminar todos los episodios les damos una recomendación de la semana te des una recomendación de la semana ambas y novio sí tengo un juego que a mí de hecho me lo recomendaron está gratis en Steam no tiene que pagar nada ya está el FIFA edición del mundial ya lo pueden descargar ya lo pueden jugar sí, jueguenlo dale es un juego que está gratis en Steam me lo recomendaron hace unos días se llama Doki Doki Literature Club básicamente no me dieron o sea mi cuota que me lo recomendó me dijo mira entra a ciegas a este juego no lo googlees no busques nada sobre el juego y él me dijo es simplemente o sea ese estilo como el arte es tipo anime y él me dijo empieza siendo como un juego un dating simulator que hay muchos juegos que son así que ponetele te ponen en un mundo o algo y conoces a personas o hombres o mujeres y les hablas y si te gusta uno le hablas más y todo eso empieza siendo eso y de ahí es un trip que no quiero dar spoilers pero es una locura total este juego ha sido bien recibido creo que en Steam tiene un 10 de 10 es de compu es de compu ajá pero no necesitas una compu cocha para correrlo o sea es el estilo de juego es es como indie y está el arte anime y es bastante como leer texto pero es bien tripeante la verdad no les quiero dar mayores spoilers pero jueguenlo se van a picar empieza la primera hora y media empieza así bien como que esto es otro juego más japonés con chavas tipo anime pero de ahí agarra unas curvas bien locas la verdad jueguenlo y si lo juegan nos cuentan ok se llama Doki Doki Literature Club y está gratis para bajar en Steam muy bien bueno mi recomendación de la semana es que miren una serie que está en Star Plus es una serie argentina habiendo picado algunos argentinos se llama El Encargado y se trata de un encargado de un edificio de apartamentos y básicamente es como una especie de conserje guardián como le dirías a estos que hacen de todo verdad que desde plomería carpintería un handyman como le dicen a estos un handyman verdad de un edificio de apartamentos que es un es un personaje completo es un chapucero un chapucero sí pero al mismo tiempo casi que es mayordomo de los del apartamento y es con este actor muy bueno que si no estoy mal se llama Francela Guillermo Francela no sé si te suena él hacía la serie de casado con hijos de Argentina era el papá bueno y él te marries con hijos la versión argentina ajá sí 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 él es un actor es como cómico pero también ha hecho papeles serios salen también hay la de los ojos la película argentina de los ojos es un actorazo Guillermo Francela y el secreto de sus ojos excelente película de las mejores del mundo bueno este actor es el encargado del edificio y es una especie de estafador vivido corazón y básicamente se entera que hay un plan no es todo spoiler pero hay un plan del presidente de la junta de vecinos que quieren construir una piscina donde está su casa y echarlo y él hace un complot hacia los Game of Thrones y un montón de jugadas para que no lo echen porque todo depende de una votación eso es espectacular y y tiene mucho ese sabor latino y la verdad es una es una cada episodio dura como 25 30 minutos son cortitos tiene a ser más de humor pero tiene un poquito de drama así por piscas y y de ingenio como picardías de este personaje la verdad muy bueno muy entretenida está en Star Plus la verdad no se la pierdan se la van a pasar bien son 10 episodios les da tiempo de verla antes del mundial nada que ver con fútbol y bueno como siempre les recuerdo en nuestras redes sociales estamos en Instagram en Twitter en Facebook ahí nos pueden encontrar como el vistazo también les recuerdo que esto lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio donde escuchen sus podcasts estamos en Stitcher en Deezer en Spotify iTunes Podcast y si no les basta con escucharnos si nos quieren ver estamos en YouTube en el canal de Soy 502 se van al playlist del vistazo ahí nos encuentran espero que les haya gustado el episodio del mundial en estos comentarios de una vez como no lo dije antes quien va a ser el campeón del mundo coméntenlo hasta la próxima bamba ¡Horale! 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 Gracias.